FM 89.1 Radio Universidad No, la verdad no fue un buen sorteo para el mirante, esta es la realidad Después hay que jugar, obvio, no tengo duda Pero, ¿en los papeles? Eso no lo seguimos, que Max tiene que viajar, sí Maxi Levy, buenas tardes, buenas tardes, sí, buenas tardes, ¿cómo va eso? ¿Cómo están? Andá viendo las millas que vamos a tener Sí, muchas Mucho previaje, decíamos recién Sí, bueno Esto es un poco Es un torneo atípico De muchos equipos Y nada, es parte Estaba dentro de las posibilidades Así que no nos podemos sorprender Bueno ¿Te gusta arrancar con Chacarita? ¿Qué sensaciones tenés Del sorteo, en lo futbolístico Me refiero, más allá de los viajes y todas estas cuestiones? Que, mirá Por lo que planteamos ayer con los chicos Tuvimos una reunión con los jugadores Con el cuerpo técnico Nosotros tenemos que llegar Es algo muy largo Y es muy importante Llegar a la mitad del torneo Estando vivos Estando arriba Y creo que tenemos Una mitad del torneo Accesible Como para llegar en el lote De arriba Y después, bueno Hay que darle esa estocada final En la segunda parte Que, bueno Que es la más importante Maxi, Fernando, te saluda ¿Cómo vas? Buenas tardes ¿Cómo andas, Fer? Buenas tardes Bien, bueno ¿Se puede hablar de favorecidos O de equipos que tuvieron menos suerte En el sorteo O no? ¿O hacés otra lectura? Viste que en estos casos No, no, no Yo qué sé El año pasado Le tocó a A San Martín de Tucumán Terminar en su cancha Pudiendo salir campeón Y no salió campeón Acá Terminamos Uno con 60 Uno con 59 Otro con 59 Otro con 57 Otro con 53 Es muy parejo O sea, cuando se cortan Los equipos Los equipos buenos Es muy parejo La verdad que no No creo que haya mucha Mucha diferencia En jugar Con un equipo como Belgrano En Córdoba o acá Porque salen a ganar Allá y acá San Martín de Tucumán Salen a ganar allá y acá Y nada Me parece que Ya en estos niveles De campeonato O sea Te tenés que fijar más vos Y obviamente Que nosotros estamos pasando Una etapa de profesionalización Del club Que bueno Que contamos con que Viajamos en avión Que tenemos todo Medio aceitado Que tenemos todo Medio Preparado Entonces Los viajes Son ya Una parte Asumida De que nos toca ¿No? Sí ¿Notás Dentro del plantel Lo que podés plantear O mismo entre ustedes La comisión directiva Ya que el campeonato Se prepara y se programa De otra manera Al subir Al quedar tan alta La vara Después de lo que hicieron El campeonato pasado? No Bueno Esto es un poco Lo que hablaba ayer Con los chicos En una reunión Que tuvimos Que nada O sea Esto es como todo Fernando Al principio Éramos una sorpresa Después teníamos suerte Y después tuvimos Éramos una realidad Y bueno Hay que volver Hay que volver A dejar el club Lo más alto Que se puede Y hay que demostrar Que no fuimos Nada más Que una moda De De 6, 8 meses Hay que somos una realidad Y que vamos a seguir peleando Como pelean todos Pero bueno Nosotros vamos a seguir peleando Hasta que se nos dé ¿Qué sería un buen campeonato Para vos? Ir a ascender a primero O sea Ni siquiera pensás En el reducido Primero Estás ahí ahí arriba El primer puesto De los 37 El reducido Es una obligación Después Después de que la obligación Sea la que La que nosotros 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 Fernando Apuntamos a jugar en primera O sea No apuntamos A tener al club Entre los Ya lo volvimos a poner Entre los Entre los mejores De la categoría Y creo que necesitamos Dar ese salto de calidad Por el bien del club ¿No? Por el bien de la historia Del club Es un salto de calidad Que nada Que puede marcar mucho La diferencia Me das el pie justo Para Para recordar Lo que pasaba Hace tres años ¿No? En ese momento También Creo que te lo pregunté En ese momento Después de las elecciones Pero ya hablabas De llegar a primera Cuando Melante Estaba en la de Metro ¿No? Mirás para atrás Y qué ves De todo lo que ha pasado Hoy a tres años De haber ganado Las elecciones Sí Veo O sea Aprendizaje Yo no soy el mismo No 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 pienso O sea Si bien Tengo las mañas Mías Vieja Pero nada Yo cambié El club Me cambió Es experiencia Es Muchos errores Mucha Mucha de tomar decisiones Que a uno no le gusta Y nada Recién ahora Estamos Empezamos en esa época Con el armado De un equipo El equipo Se fue formando Llegamos a esto Y bueno Ahora Estamos reinventándonos De nuevo Porque un montón De esos chicos De cuatro o cinco jugadores Que se fueron Cuatro se fueron A jugar a primera Entonces Son cosas Que nada Que a uno Le ponen contento Porque Nada Generamos Generamos Que Que los chicos Crezcan Y los chicos Nos hicieron crecer A nosotros Si Y antes ya Se había vendido Nacho Lago Digo Ya empezó La rueda ¿No? Que imagino Que es lo que ustedes Buscan La apuesta La apuesta De este año Es piteo Creemos que ya Es una realidad Creemos que tiene Que tener Sus minutos Y Y nada Y después Hay un montón De chicos Que bueno Están pasando También Por etapas Buenas Pero bueno Matías Ha demostrado Que Su crecimiento Físico El pibe Está Está justo Para Para aprovecharlo Para disfrutarlo ¿Fuiste incorporando Cosas de De dirigente? ¿O todavía Sos ese Que se metió Cuando el almirante Se estaba hundiendo Por ser hincha Por tener ganas De laburar adentro? Vos siempre dijiste Que no eras un dirigente No habías participado nunca No tenés esa naturaleza ¿No? ¿Fuiste incorporando Cosas en estos Tres años? Sinceramente No tenía No tenía La más mínima idea De De cómo Me iba De cómo Me iba A A manejar En un mundo Que Yo no conocía El hecho De El hecho De que las cosas Nos hayan salido bien Desde el primer momento Ayudó Al desarrollo Al crecimiento Mío Y de De la gente Que está conmigo Nada Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo De mis errores De mis malas decisiones De un montón De cosas Aprendí Y nada Voy a seguir aprendiendo Porque esto es Muy volátil Es muy 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 cambiante Y nada Uno tiene que estar Siempre a la altura Porque ya Porque ya Peleo O peleamos Con Con dirigentes políticos De nivel Top De la Argentina Con Con Sindicalistas Con Nada Con Con los mejores Entonces uno Tiene que estar a la altura Ya en esa mesa Ya te sentís más cómodo Digamos Contra esos Contra esos tipos Soy el mismo Como te habla vos Le hablo a ellos No 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 cambio yo Mi rol De De como soy Me siento respetado Creo que Almirante Brom Hace un tiempo ya Es respetado Por lo demás Y Y nada Creo que es un trabajo Que generamos Desde el club Porque también El club Me permitió O sea Si yo decía Que yo iba a cumplir Algo con el club Con los hechos de violencia Y después no lo hubiera cumplido O no hubiera estado a la altura No me hubiera ganado el respeto Yo me gané el respeto De mis pares Porque La gente respondió Y porque la gente Creció Y porque la gente Decidió Dejar de lado Un montón de cosas Entonces Eso me benefició a mí Entonces no es solamente Meter un gol O O traer a la selección O Lo que sea Es un poco de todo Un poco de De que uno va A plantear algo Le creen Y después Le tiene que demostrar Maxi ¿Es mayor el logro Deportivo O que no haya Habido incidentes Desde que ustedes Han asumido Hasta que haya viajado La gente a Platense Por ejemplo O los pones a la par Yo Yo No Yo creo que No tengas ninguna duda Que el logro De que De que la paz Hoy Fuera de que haya Hay veces Hechos Aislados O cosas Pero que la familia Pueda volver a la cancha No No creo que tenga Comparación Después de haber Después del desastre Que hicieron con el club De estar 25 años Nadie Sin ponerle huevo Como para parar esto Yo creo que No No tiene comparación Lo único Que hubiera superado eso Es Haber llegado a primera Pero eso Lejos Es lo que mejor tuvimos Bueno Justamente es algo Que remarca Más allá El que dice A ver De los refuerzos Que todavía no vino Ninguno de nombre Que hay discusión En lo que no hay discusión Es justamente en esto En que la familia Pudo volver A lo que era el club Por eso te lo preguntaba Digo que Debe ser el mérito Por lo menos La satisfacción más grande Que tenés A ver si me No sé cómo explicarlo O sea Nuestro mejor refuerzo Fue retener a A Fabián Mardosa Lejos Sí Después El hecho de que Cristian Chávez se quede Que el Buri se quede De que los dos centrales Se queden Habiendo tenido Ofertas De un montón de lados Y quedando libre En junio Si querían Los dos Que se quede el arquero Comprarle el paso O sea Traer al Se fue Pomelo Vino Nacho Hizo los mismos goles Que Pomelo O sea No estoy comparando No estoy comparando Juegos Pero Nosotros trajimos Un jugador Que Se fueron 10 goles Se fueron 10 goles Y entraron 10 Si lo entiendo O sea Nosotros trajimos un 9 Que era el 9 titular De San Martín Y Tucumán Porque Nacho tenía Nada Vino La verdad vino Porque Se había comprometido Conmigo Y Realmente Cumplió la palabra Y es un caballerazo Es un amigo Y nada Y quería tener su revancha El almirante Brón Vino el 3 titular De un recién ascendido La figura De Tomás Vino el 3 titular De Atlanta O sea Nosotros No somos Belgrano de Córdoba O sea Tenemos limitaciones Y el esfuerzo Lo hacemos Más en retener Lo que creemos Que es bueno Que Que en traer No sé Jugadores de primera O sea Nuestra realidad Es esta Y nosotros Le damos Le buscamos La vuelta Para que funcione Sin Botecar La historia del club El chico Patricio Núñez Puede ser Una sorpresa Como lo fue En aquel momento Para el que no lo conocía Me lo comparo Con la irrupción De Pomelo Vera Nosotros traemos Chicos que son realidades Y chicos que Van a ser Los futuros Pomelo Los futuros Pati Bañe Chicos O sea Nosotros teníamos Un chico en el banco Que era Álvar López Y se fue a jugar A la primera A Uruguay O sea Nosotros a veces No valoramos Ni lo que tenemos O sea El Pata Se fue a jugar A primera Mater Se fue a jugar A primera Gata Se fue a jugar A primera Chimeli Se fue a jugar A primera ¿Sabés cómo me putearon Cuando traje a Chimeli? Sí Porque venía De Riestra ¿Entendés? O sea Nosotros El año pasado Veníamos por un plantel No teníamos Superestrella Tuvimos Los refuerzos De Chávez Y de Nacho De Chávez Y de Mater Sí A mitad de año ¿Y qué queda por traer? Pero nosotros Terminamos La primera ronda Primero Claro Sí, sí A partir de ahí Y cuando incorporaste Almirante Ya estaba primero Entonces Y no teníamos Ninguna Superestrella Somos un equipo Laburante Obrero ¿Qué queda por traer? ¿Algo tenés ahí? Hay algo Muy interesante Un jugador Que está En un club Primera Y un chico Que viene afuera Y nada Estoy Todos los días Llamándolo A A A Vélez Por Florian Monzón Y ahí Terminaríamos Florian Monzón Más estos dos Sí ¿Qué pasó Con Nazareno Bazán? ¿Te llamó la atención Que se vaya Tristán Suárez? No, no 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 No, no, no Yo había hablado Con Oscar Había hablado Con Dani Ellos tienen Son De la familia Granado Son casi familia Son parte De la familia Y bueno Justo Nasa Estaba volviendo De una lesión Ellos viven ahí En Ezeiza Trabajan a la par De Alejandro Y era una forma De De que Nasa Volviera a recuperarse Va a tener hasta Abril Más o menos El vuelo De una De una lesión Y nada Ante un pedido De Alejandro Combinaron Para que Nasa Juega ahí Y nada Ellos saben Que yo quiero O tengo El deseo De que La camiseta Nueva Hermitante En algún momento De la vista Porque yo creo Que puede llegar A ser Nada Algo Muy fuerte Para el club Pero ya Se va a dar Ya va a tocar El momento Y nada No hay ningún reproche Estos dos futbolistas Que apuntás Maxi ¿Cuándo se cerrarían? ¿Alguno jugó en el club Ya o no? No No ¿No? ¿Y cuándo pensás Que se cerraría? Y estamos Ahora Al habla En este momento Lo vas a anunciar Esta noche No te pregunto el nombre Porque ya sé Que no me lo vas a dar Pero No Pero no Todavía no No quiero Cargar nada Porque bueno Es un jugador Que hace poco Lo ha vendido Un club Y nada Nosotros lo estaríamos Yendo a buscar Con un préstamo Bien ¿Estás entusiasmado Con lo que viene Entonces? Siempre Si no estaría Entusiasmado Voy a mi casa A ver Justo me das pie Para esto Que no te lo pregunté ¿Cuántas veces pensaste En dar un portazo? En estos tres años E irte para tu casa ¿No? Y Hace Seis meses Estaba mal Mal No 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 encontraba El No van a decir Bueno Estaba peleado No encontraba La motivación Mía Pero estábamos bien Hace seis meses Deportivamente No tiene nada que ver La motivación personal Con 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 el fútbol Es Es otra Es Es distinto Y nada Ahora Hace Hace Una semana Había hablado con los chicos Para que Para que alguno Fuera como presidente Hablé con Gustavo Hablé con Fabio Hablé con Guille Porque la verdad Que estaba Tenía ganas De no De no sentirme Tenía ganas De ayudar Pero no de No de ser La 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 cabeza De De todo esto Que es Muy devastante Y bueno La verdad que los chicos Te sacaron corriendo La verdad que sí La verdad que sí Pero Pero no Yo tenía ganas De que De que esto sea Como lo pensamos Que esto sea Largo Y que cada uno Cumpla su rol Un tiempo determinado Porque creo que todos Tenemos Una limitación De 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 la gana De las ideas De la capacidad Y yo creo En La alternancia ¿No? No por no estar A primero No No deja de ser No deja de ser Algo Algo que no podés Colaborar O ayudar Pero bueno Los chicos No No estuvieron Muy de acuerdo ¿A quién le costó Más retener? Recién hablaste De Nardos Que la mejor Este Incorporación Entre comillas Este Fue la Que se quedara En Nardos Este No Sinceramente Sinceramente Fue todo fácil La verdad que Los chicos Un cien Un cien Un cien Tuve unir y vuelta Con la repre De Alan Por una Por situaciones Normales De lo que es Hablar de guita Y hablar de Realidades Y hablar de Ellos me planteaban Que era mejor Que Alan Se vaya A un club A cualquier club Y yo les decía Que Que yo Estaba en condiciones De meterlo En cualquier club Pero a mí me interesaba Más que Que el club Lo venga a buscar Que yo meterlo Que creo que Para los chicos Es importante jugar Ser importantes Y que cuando Los vengan a buscar No sea porque Alguien los metió En algún club Se le dice meter Cuando Vos hablás Con otro dirigente Y le decís Bueno mirá Te lo doy a préstamo Te lo doy Ponelo Y después Como sale Y a mí me gusta más Que sea la realidad De que el técnico Venga Que lo pida Y que el jugador Vaya Con el 100% De De lo que hay De todas las partes ¿No? ¿Cuál es el próximo Corre el ascenso? Porque obviamente Es natural Es lógico Que el hincha El socio El dirigente El jugador El cuerpo técnico Quiere el ascenso A primera división Es natural Pero digo Para el presidente Para la comisión directiva Decime ¿Cuáles son tus Dos, tres proyectos O sueños Que no has logrado Hasta ahora Que no tuviste tiempo Porque obviamente Esto es un día a día Es un trabajo Inconmensurable El ser dirigente De un club Pero que vos digas Bueno Ya está Logré esto Estamos peleando Por llegar a primera Nos faltan Estas dos o tres cosas Y ya estoy tranquilo Mirá El objetivo Número uno El objetivo Número uno De este año Es el tema De la tribuna De terminar la cancha Y dejarla bien O sea Dejarla Preparando Para el día Que nos toque Jugar en primera Después Enderezar Lo que es Que si nosotros Hacemos la cancha Podemos hacer Abajo del gimnasio Como para que los chicos De básquet De patín O de futsal Tengan Y volvamos a tener Lo que es Una vida social Muy amplia Que la tenemos Con el tema Del hockey Del handball Del tenis De los chicos Que van a hacer fútbol Nos faltaría Nos faltaría eso La tribuna Para hacer el gimnasio Abajo Y una cancha De fútbol De sintético Para darle Un poco más De calidad A lo que En las inferiores ¿Cómo estás con Tapia? ¿Te amigaste? Mal No 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 Estamos mal Pero Nada Son cosas que pasan Pero no hubo Intento de acercamiento De ninguna de dos partes Nada O alguien en el medio Que dice Che Hablen No No Somos dos Somos dos personas De carácter Que si tenemos que hablar Lo hablaremos nosotros En algún momento Y Y nada Pero ahí está Es una anécdota más No No cambia nada La vida Del club Que yo Lo abrace O me pelee Maxi Gracias Un abrazo para todos Abrazo Maxi Levy El presidente De Almirante Brown Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca